A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen tú solo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Amor 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 Y está relajado, no te acabe, pero si no te acuerdan Cuando me critiquen, te acuerdan Soy yo 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 Soy tú Soy yo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!